Un cine-teatro que va a tener este fórum va a permitir a todos los vecinos de Tigre, no solo los de Benavides, contar con un espacio de calidad, un espacio cultural con 320 butacas para que todos los vecinos puedan disfrutar del cine, del teatro, de la música, de todas las expresiones culturales que se puedan hacer en este fórum. La cultura, el deporte son el motor del desarrollo humano de Tigre y por eso nosotros estamos apostando con el polideportivo de la mascota como lo hicimos o con el fórum cultural aquí en Benavides a que esos dos ejes permitan una comunidad más integrada, una comunidad unida que es lo que aspiramos como gestión municipal. Estuvimos con el personal de obras públicas recorriendo este túnel que es muy importante para toda la comunidad de Tigre Centro, se trata del túnel de la calle Paso, que no solo es un túnel común sino que también tiene un puente sobre enciso que va a permitir una circulación muy fluida en este lugar con un túnel que tiene una altura importante que pueden pasar colectivos y eso de alguna manera rompe con las barreras que significaban las vías del ferrocarril. Ya hicimos el túnel de Chacabuco y en un par de meses más vamos a estar inaugurando este túnel que va a brindarle mucha prosperidad a esta zona. Seguramente este túnel va a ser la salida más ágil que van a tener los turistas cuando vienen a Tigre de manera de desagotar rápidamente, evitar inconvenientes para nuestros vecinos y la posibilidad de que mediante estas obras podamos hacer de Tigre una ciudad próspera como lo estamos planteando en cada una de las localidades.